Claro, cuando Pedro Sánchez pues abandone su satrapía, pues directamente habrá que llegar al poder y hacer una serie de recortes. Miren lo que dice esta noticia, dice así son los recortes que debería aplicar el próximo gobierno de España por el despilfarro de Sánchez. Dice, la gestión de Pedro Sánchez entre los años 2018 y 2023 deja como legado una herencia envenenada, marcada por un galopante o un galopante aumento de la deuda pública que no ha sido capaz de evitar el estancamiento de la economía y el desplome de la renta de los ciudadanos. Por tanto, al igual que sucedió a finales de 2011, cuando Mariano Rajoy sucedió a Rodríguez Zapatero, en la presidencia del país España enfrenta un punto de inflexión. Los presupuestos para 2024 serán la prueba del algodón. Como es sabido, la Unión Europea suspendió la aplicación de sus reglas fiscales durante la pandemia y alargó el periodo de gracia hasta el 2023. Pero el próximo año supone el regreso a la normalidad. Esto significa que nuestro país debe reducir el déficit público del 5% al 3% del PIB y recortar su deuda de 115% al 60% del PIB. Por tanto, en los presupuestos generales de Estado para 2024 se deberá establecer un aumento del gasto público primario inferior al 2,6% de modo que sea posible reducir el déficit estructural y poner rumbo a un escenario de cumplimiento. En la práctica, hablamos de un primer ajuste valorado en 9.000 millones de euros. Pues tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido don Roberto Centeno, uno de los mejores economistas de España, si no el mejor. Don Roberto, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por tu amabilidad. Pero no es exactamente así. Bueno, vamos. Don Roberto, explíquenos. Imagínese usted que usted es el próximo ministro de Economía de España y el gobierno que saliera le dice aplique las medidas para ajustar nuestra economía. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Vamos a ver, la medida de todas las medidas es acabar con el estado de las autonomías y eso nos ahorraría 100.000 millones de euros al año de despilfuerro. Esa es la medida de las medidas. Las otras medidas que están diciendo aquí son como de la señorita Pepi. Es decir, ahorrar 9.000 millones, bueno, esto es con el dedo meñique, es decir, no tendrían que hacer absolutamente nada para ello. Es decir, no… y luego después las cifras que han dado, por ejemplo, cuando dicen tenemos que bajar del 115 al 60%, bueno, no es eso, no es verdad. Lo que hay que hacer es emprender una tendencia a la baja, es decir, que si del 115 bajamos al 110, pues nos podemos dar un canto en los dientes. Es decir, en pocas palabras, los problemas de momento no van a venir por ahí.